Es una lucha constante. Los pronósticos de Grace obligaron a las autoridades a tomar rápidas medidas preventivas en zonas vulnerables de la capital. La responsabilidad de los albergues es la defensa civil y nosotros tenemos que coordinar y estar seguros de que todo está funcionando bien. Para estas familias que están precariamente acá, porque realmente estar fuera de su hogar no es algo sencillo. Al menos seis familias fueron resguardadas en la escuela El Túnel del Capotillo para que no las afectara la crecida del río Isabela. Son 37 casas. Esa gente no es solamente cuando hay temporada ciclónica, sino cada vez que llueve el río está dentro de ellos. A ver si el Estado o el gobierno busca una solución a esa humilde familia para que se resuelva esa situación. Niños y adultos fueron llevados al refugio ayer en la tarde con las pocas pertenencias que tenían en sus hogares. A la orilla del río Isabela quedaron las casuchas de zinc. Ellos ruegan porque el río se las deje en pie. La Orilla Mar R.N.N.